Pero vamos a empezar. ¿Ustedes qué creen que a las mujeres qué tipo de sociedad nos convendría más? ¿Una esa sociedad monógama o polígama? Polígama. Pareja. Polígama. No, 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 le estoy hablando a la mujer, ¿qué le convendría en la sociedad? Poligamia o monógama. Pero pareja. Sí, monógama, pero que todo el mundo lo hiciera, no que tú sí yo, ¿no? Por eso se refiere a que todo el mundo podría tener varias parejas. No, o sea, que todos con una, nada más. Yo con una P aquí, porque luego... Yo con una temporal. O sea, una que dure ocho años y ahí ves si renovas o no, otra que dure ocho años, ahí ves. Ah, bueno. Pero es monógama. Sí, es monógama al final, temporal. Entonces, ¿qué monógama? ¿Quién vota por monógama? Todos. ¿Todos? Ahora resulta. Ahí les va. ¿Cómo? Los hombres levantan la mano, o sea, perdón, pero a las acciones hablan más que esto, ¿eh? Pero estás hablando de una generalidad, no de una totalidad. Pero ahí les va realmente. Claro, de la generalidad. A ver, y antes de darles la respuesta, a los hombres, ¿qué prefieren? ¿Una sociedad monógama o polígama? ¿Qué les gustaría más? ¿Vivir en una sociedad donde cuál de los dos prefieren? Si se aceptara socialmente. Sí, se va a aceptar. Yo voy a... Vamos a poner las reglas y se va a aceptar. Vamos a la India. ¿Qué prefieren? ¿Levanten las manos los de poligamia? Pues sí. Ahora me van a dejar... Ay, las camarógrafas, todos. Con esto, René. Sí, claro. Sí, claro. ¿Uno, Rodrigo? ¿Tú prefieres una sociedad monógama? 100%. ¡Ah! Es que si no, le pegaban a... Bueno, ahí les va la realidad de las cosas. Sabe que sí es verdad. ¡Ah! Bueno, la realidad de las cosas es que es completamente al revés y les voy a explicar por qué. ¿Cómo? Ahí les va. Esperen, denme chance para que sí. A ver, arranquen. A las mujeres nos conviene más una sociedad en general que sea polígama. ¿Por qué? Porque fíjate, si tienes un George Clooney y viviéramos una sociedad polígama, tendrás la oportunidad de que él estuviera con cuatro mujeres, digamos. Los géneros. Los hombres más capaces, guapos, con mayores recursos, se dividen entre mujeres. O sea, tenemos más oportunidad de acabar con un hombre muy pudiente, inteligente, capaz que con uno... Ay, yo de ni grande. Pero que tenga tres cosas. Pero así es. Pero así es. Cristal, la realidad es que hay hombres más capaces que otros. Los árabes por eso tienen un harem, porque tienen para mantenerlas a todas. Y bien, ¿no? Es por eso que... Y muchas mujeres tienen la opción de tener un hombre rico y... Pero ¿por qué a los hombres no les conviene? Porque entonces los hombres que, digamos, son los menos capaces, los menos inteligentes, los que ni modo, en la escala del uno al diez están en los cuatro... Pero me estás dejando impactado. O sea, si yo conozco a una mujer que sea absolutamente pro derecho femenino, eres tú. No, es que yo estoy hablando de... Y lo que estás diciendo es machista a morir. Yo no estoy hablando de lo que... Yo digo, estoy hablando de lo que los números dicen. Ah, ok. O sea, aquí es... Sí, los números. No, me espanté. Los números. No, 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 no. Que a él le conviene uno es diferente. Sí, claro. Es lo que... Y qué bueno que lo aclaras, Luis, gracias. Es cuestión de números. O sea, si vivimos en una sociedad donde se vale la poligamia o la... Como se pronuncie... Entonces quiere decir que los hombres con calificaciones de cinco para abajo no tendrían pareja. A ellos no les conviene. A los hombres no tendrían pareja. A las mujeres sí. Pues sí. Y al revés, en el caso de los hombres, a ustedes sí les conviene una sociedad monógama. Porque aunque el hombre fuera de una calificación del dos, se garantiza una. De la otra manera, con calificaciones bajas no garantizan... Es cuestión de... Es una y la del coeficiente intelectual elevado es una también. Claro, siempre... Y es matemáticamente... Pero no porque los... O sea, cuando... Si un hombre tiene a cuatro mujeres, ya no hay uno por uno. Hay uno para cuatro. Exacto. Entonces, ya no hay el roto para el descocido. Se agandalló a los feos. Exacto. Pero es que entonces habría la posibilidad también que las mujeres hicieran lo mismo, ¿no? Claro. O sea, digo, viéndolo en ese tono. Si el caballero va a ser polígamo, la dama como, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Exacto. Yo digo. A los únicos que no les convendría, hablando de números, este intercambio es a las mujeres con calificación de diez, porque entonces ellas, ¿para qué quieren estar compartiendo a sus hombres? No, sí. Pero si eres una mujer de calificación de cinco, si te conviene... Y al revés en los hombres. Y al revés en los hombres. De todas maneras, ¿lo compartes y mi cuenta te das? ¿No? O sea, la realidad es un buen cuento. ¿Quién lo primero, ¿es consciente o inconsciente? No tienen su casa chica, ¿no? Hasta dos casas chicas y la mujer... No les alcanza para la grande y andan teniendo una... No, sí hay que les alcanza para la grande, para la chica. Y en el velor es cuando se dan cuenta y llega la otra familia. Pero fíjate, lo que dice Brenda, hay que tomarlo en cuenta, porque tú, como dices, los acabas compartiendo, pero igual en recursos no los compartes tanto. O sea, igual y si repartes, pero no parejo. Pero no proporcionalmente, ¿de qué recursos estás hablando? Por eso, recursos económicos. Oye, mi Jenny, además, digo, yo también no me gusta el rollo de machista, pero genéticamente, si quieres tener hijos que sean guapos, que no, que estén fuertes, que tengan un buen intelecto, justamente conviene un George Clooney. Y además que sean, exacto, y además que sean buenos proveedores, porque muchas de ellas las mujeres, ay, nada más les interesa el dinero. La realidad es que estás pensando también en tus hijos, en que tengan una buena escuela, un buen lugar, que como mujer lo podemos dar también, nadie está diciendo que no. Pero todavía seguimos en una sociedad antigua, donde el proveedor principal, hoy por hoy, sigue siendo más el hombre que la mujer. Cada vez nos estamos alcanzando. Y algún día llegaremos 50 a 50. Por favor, 100. Para hacer eso nos tendríamos que ir a vivir a Dubái, me parece. O sea, aquí yo no lo veo. Sí, no, no, bueno, no. Fue hipotético totalmente. Es que los tradujos del árabe, Jennifer, esta investigación, son los números de allá. Pero fue hipotético, o en la India, que no tiene nada, pero tienen 100 mujeres, ah, bueno. Pero esto lo vemos, pero aquí lo interesante es que una sociedad polígama, la vemos como machista, como decía Luis, y realmente sería una sociedad más equitativa y con mayor oportunidad de una buena pareja masculina para la mujer. Pero, pero, ojo, yo me pongo a pensar a nivel de hijo. O sea, resulta que tú eres hijo de un señor polígamo, pensándolo de manera hipotética. Entonces, oye, ¿y tu papá dónde está? Fue a ver a sus hijos. ¿Cuáles? O sea, como de 26 familias. Ah, ¿es tu hermano? Entonces, tengo 26 hermanos. Sí, ¿en qué colonia? Pero Luisito, de ahí se prende, por si pasa. Exacto, de todas maneras, estás compartiendo de manera indirecta y demás. De esta manera sería más legal y tienes mayor oportunidad de conseguir un mejor hombre. Es que yo tengo un amigo, déjame decirte esto nomás, tengo un amigo que se enamoró de una chava de mi edad y llega a su casa y de repente se encuentra la foto de su papá y le dice, ¿y ese señor qué? ¿Es mi papá? No, ¿cómo si es mi papá? Se los juro, por Dios, es mi amigo, ¿eh? Lo conozco bien y va a la escuela conmigo. Bueno, no es cierto. No eran medios hermanos. Eran medios de novela. ¿Se besaron y tuvieron? Sí, se besaron. ¿Y sexo? No. Bueno, yo pregunté, en la casa también se preguntaron lo mismo, entonces yo lo calificé. Con una cuestión plenamente financiera, únicamente financiera, ¿cierto? O sea, esa es la premisa de la pregunta. No, no únicamente financiera. Tiene que haber una cuestión genética. Cuando hablamos en todos los aspectos, cuando tú hablas que a un hombre le vas a dar un 10 no solamente es porque es un hombre buen proveedor, después que es buen proveedor, es buen papá, es responsable, es guapo, bla, bla, bla. Tiene todas estas cualidades que lo hace un 10. Entonces es por donde la veas. Sí, el hombre es de 10. Ahora, ojo, hay algo que comentar también. Hay sociedades como la Amish y otras sociedades americanas que viven vidas con la poligamia completamente avienta y entrevistan a las mujeres y es algo que conocen de toda la vida y según ellas, yo no voy a abogar por ellas, ellas están contentas y te dicen es un buen hombre y entre las esposas son amigas que se ayudan con la educación de los chicos. ¿No te dices que queda eso? Yo lo que no creo a eso. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Yo uno y uno. A mí se me hace que aquí no funciona, no sé. No, a mí el pano. Sería como legalizar las armas. Tampoco todos de pistola, pues no estamos en el oeste. Ya, ya, claro. ¿Sabes? O sea, no sé. Ay, pero ya nos vamos. Es algo interesante a cuestionarnos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría? ¿Están a favor? ¿Votan a favor? Yo no. Ve tú a saber. Pero bueno, yo no comparto. Conociéndonos a las mujeres tan intensas y tan lloronas y tan sentimentales, tan dramáticas, no, pues quién sabe. Pero bueno. Complicado. Gracias, Jennifer. Gracias. Hasta mañana. Pásala bien.